...de la que los parkeles se mojan por cualquier inundación... ¿Los parkeles? Los parkeles, sí. Sí, las frutas... ...la taquilla de Barcelona, más el teatro que hace el Barça... Mira, te llevo a enero de 1995, aquel mes negro, el 55% de los españoles... ...que se me escapa corriendo por las aceras... ...criticando los matrimonios homosexuales porque no garantizan la pervivencia de la especie humana. Jueves 7 de marzo, 9 y media de la noche, Teatro Auditorio Municipal... ...colocero dilla... ¡Ey! ¡Gracias!